El fin de nuestro amor Toda mi ilusión fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz de una flor feliz Y así fue como vi nuestra mona Pueira Pueira, yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María mi Margarita nació Valer, mi Dios, es el fin de nuestro amor Péctua por favor Yo sé que el error sucedió, pero no sé lo que hizo Todo no dar de vez Onde fue que yo erré Yo sé que amé, que amé, que amé, que amé, que amé Será tal vez que mi ilusión fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz de una flor feliz Y fue así que fui nuestro amor en la Pueira Pueira, muerto en la belleza fría de María Y el mío jardín de la vida se secó Como el dupe que brotó María mi Margarita nació Y el mío jardín de la vida es el Como el dupe que brotó María mi Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María mi Margarita nació